Buenas noches a los presentes y a los que desde las redes sociales nos miran, nos acompañan. Entonces a todos ustedes que están esperando mes tras mes la reunión del Círculo de Lectura Milenium, un fuerte abrazo. A los fanáticos acá de Milenium que nunca faltan, mis felicitaciones. Eso indica el nivel de compromiso con la lectura. Adelante para que des el detalle del programa. Gracias Ros. Bueno, damos inicio al programa Milenium desde Panamá y Aguadulce Uniendo Fronteras. Cálido saludo a todos los lectores y amigos de redes, a nuestra fundadora del programa Siempre Lectores, escritora Rosmery Tapia, novelista panameña, quien ideó el programa de lectura en todo el país. Nuestro alto aprecio y reconocimiento por 22 años de lectura y también Rosmery por apoyar el capítulo de Cocle. Muchas gracias. Continuamos con la acotación novelesca de la escritora Rosmery Tapia, novelista panameña. Yo leí el libro Pandemia de Robin Cook. En un principio pensé que era del COVID. No, es una novela de intriga médica y suspenso, sin precedentes. En un mundo donde la medicina y la tecnología avanzan a pasos agigantados. El aclamado autor Robin Cook nos presenta Pandemia, un thriller médico que combina ciencia, ética, suspenso y una trama que captura desde la primera página. Este novelista pionero del género recuerda en coma, o sea, los atrapa, los envuelve en la historia. No solo entretiene, sino que nos invita a reflexionar sobre los límites de la ciencia moderna. La historia comienza con un evento aterrador. Una joven sana se desploma en el metro de Nueva York y muere repentinamente al llegar al hospital. Lo que en principio parece ser víctima de una gripe agresiva, pronto se revela como el comienzo de algo mucho más alearmante. El veterano médico forense Jack Stapleton se enfrenta al caso y descubre anomalías en el cuerpo de la joven que desafían explicaciones lógicas. No solo había recibido un trasplante de corazón, sino que su ADN coincidía exactamente con el órgano trasplantado. Un misterio médico que despierta inquietantes preguntas. A diferencia que más víctimas comparten un destino similar en diferentes partes del mundo. Jack se ve arrastrado a una investigación frenética para descubrir las causas de estas muertes súbicas. Lo que encuentra es una pista que conduce a una revolucionaria forma de ingeniería genética que, aunque promete maravillas científicas, con su característico estilo detallado y documentado, nos guía a través del laberinto de intrigas médicas y éticas que resonarán en cualquier lector fascinado por los avances y el dilema de la biotecnología. Pandemia no es solo un viaje a través de la ciencia y la medicina. Es una exploración a los aspectos morales y éticos que enfrentan los científicos en su búsqueda de innovar. Robin Hood utiliza su experiencia como médico para crear escenarios realistas, que son a la vez educativos y entretienen su habilidad para fusionar hechos científicos con ficción es indescriptible. Este libro, sin duda, es un llamado a la conciencia sobre las maravillas y los peligros de la ciencia moderna. A través de la figura de Jacob, nos muestra una determinación y la curiosidad que pueden llevar a descubrimientos significativos, pero también cómo la misma ciencia busca curar, pero también en manos equivocadas. Es una amenaza. Para los aficionados a los triles médicos, pandemia es una lectura que no pueden dejar pasar. Gracias. Muy bien, excelente. Bueno, continuamos con la parte de la Coral Milenio. Seguidamente tenemos a la doctora María Teresa Montejo, escritora Gilma Castro, profesora, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Gritan lunas sin fechas en la memoria. Reglíen palabras de primavera que encienden lámparas con lágrimas partidas. Vibran los mundos en mi pluma. Ya soy piel de mujer, de arcilla que late como reloj. A veces puedo ser luna de tu pecho. Cuando usurpamos cada latido del paisaje, se cojan sonidos transparentes y crecen sueños como praderas. Existe un paisaje que llueve de preguntas y nuestro pacto bajo el crepúsculo invernal. Se fundan hojas rojas y monosalidad. Suelto nuestras voces en auras selváticas. Desabrida estoy. Destellos de memoria de piel de la escritora Aura Méndez de Canoa. Muchas gracias. Continuamos. La escritora Gilma. Gilma Castro, de León. Buenas noches. Tengo el gusto pues de leer el poema Lluvia y espejos. Escritora Aura de Canoa. Destellos de memoria y piel. Somos misterio y hechizo todavía. Se baten en mis páginas sílabas rotas y estamos unidos al árbol de sueños. Ahora nuestra lámpara enciende. Arden puertas, besos y tréboles. Hay humo blanco entre instantes y maderos fatigados por el silencio. Suenan guijarros empolvados al cincelar la melancolía de mi alma. Renace el flujo del universo en mis calles. Tiritan estrellas de mayo en mis dedos. Todavía usurpamos lumbre en los ojos de la noche fatigada. Sembré en tu piel sin edad rocas de fuego y tréboles sempiternos. Destellos de memoria y piel de Aura Méndez de Canoa. Gracias. Adelante, continuamos. Delia Río, doctor Gabriel Herrera. Por eso, la Delia. Buenas noches. Poema de lluvia y espejo. Se desborda hoy el cántaro de vidrio, recuerdos de fuego, la rosa de la memoria arde. Ahora eres soplo y clavado en los filamentos de mi piel. Truenos y relámpagos sordos acarician el pecho del puente desde que te conocí. Te amé desde estaciones antiguas. Existes, existiremos, entre paredes, átomos y baladas de invierno. El volcán y su viento agreste. Conoce nuestros encuentros junto a las aguas sin nombre y de él brotan sonatas. He aprendido a amar la bruma octubrina y a las dunas del mar mitológico, porque a través de tus cristales el universo y sus recodos reflejan vida. Destellos de memoria y piel de Aura Míndez de Canova. Gracias. Continuamos con el doctor Gabriel Herrera. Hola, buenas noches nuevamente. De poemas de lluvia y espejo. Sobrevive una metáfora en nuestra epidermis y la palabra amor se ramifica en el aliento del invierno. Desnudo mi yo ante la lluvia piadosa reverdece en peces entre ortigas. Todas mis voces y cosas simples se confiesan frente a una llovizna milenaria. Ahora se cubre de violetas el umbral de la conciencia. A veces los vitrales de mi cuerpo susurran poemas, llamas y angustias. Ahora peregrinan pájaros de rojos y rayan el silencio intacto. Estalla en aguas nocturnas el beso perpetuo. La palabra amor se reduce al verso. Nuestras manos recogen algas. Del inmenso cántaro de la memoria aparecen mitologías de invierno, donde los ángeles cortan mariposas y los pájaros fecundan estrellas. Lloran en mi cuerpo imágenes del amor. Destellos de amor y piel de Aura de Canova. De memoria y piel de Aura de Canova. Gracias. Una noche sempiterna, del entrecejo de una noche rabunda. Lloran estrellas y aves azules. Obija la pasión en un espejo que cuelga. Tus manos fecundan jazmines. En mis espacios somos vinos de los vientos. Se depanece nuestra epidermis, el aire envuelto con las sombras. Trago tu voz intangible. Cantamos al mar, épicas griegas. Veo sirenas que cortan crepúsculos. Nuestros besos llenan de sonido al mar humillado de soledad. Laten libélulas rojas en la piel de la tierra. Hay incendio en las calles cósmicas y el rostro de una luna enorme y sempiterna. Puria de corales ahogados. Tus caricias matan palabras. Éxtasis de cuerpos y paisajes. A un sueño agitado. Campanas. Estás en los pregones de mis lunas. Destello de memoria y piel de mi autoría. Continuamos el programa. Tenemos el poeta del mes, Fiedad Bonet, premio Reina Sofía. Esa sección de la escritora, la compañera y artista Sonia Grego Ramos. Buenas noches. Luis Mateo Díez. El pasado 23 de abril de 2024 se celebró con una regal ceremonia en el Paranipo de la Universidad de Alcalá de Henares, el premio Miguel de Cervantes, 2023, que correspondió a Luis Mateo Díez, ceremonia en la cual el rey Felipe de España y la reina Doña Leticia entregaron la medalla y la escultura. Luis Mateo Díez nace en Villablino, provincia de León, en 1942. Es miembro de la Real Academia Española desde el año 2001. En dos ocasiones obtiene el Premio Nacional de Narrativa y otros dos premios de la crítica con sus novelas La Fuente de la Edad y La Ruina del Cielo. Estudió Derecho y en 1963 participó en la fundación de la revista Clara Boya. Donde aparecen sus primeros poemas que serán sucesivamente reunidos en Señales de Humo. Dejó definitivamente la poesía y recopiló en 1973 sus cuentos. El memorial de hierbas que caracteriza su obra enfocada en luces y sombras de la vida, conciencia del tiempo, pérdida de seres queridos y territorios, humor que como dice el autor, aunque tenga comunicación con la melancolía y la desgracia. Siempre cultivará el cuento, aunque se conectará con la novela, relatos y ensayos. Se destaca su perfección narrativa, pericia y dominio del lenguaje y su don de contar historias. Utilizando la oralidad, la memoria, la imaginación, domina la ficción, el simbolismo y la alegoría en un contexto geográfico real. Asegurando que la ficción es más interesante que la vida misma. Su infancia marcó su destino de escritor cuando leyó Corazón del mundo de Amisis y El Quijote. En su discurso, en la premiación, cita al escritor italiano Cesare Pavese. La infancia es el tiempo mítico del hombre, sentimientos y emociones, experiencias de lo primordial. Su novela más celebrada del siglo, La ruina del cielo. Y su última obra del 2024, El amo de las pistas. Algunas de sus novelas se llevaron a la pantalla grande. Concluyo con las palabras de Luis Mateo Díez que se enlazan al recuerdo de Don Quijote. Mis personajes no tienen tanta nobleza, pero son conscientes de algunas ejemplaridad heroica, ya que sus aventuras se consuman al doblar las esquinas donde aguarda el destino. O las consecuencias de alguna perdición, o la expectativa de un sueño que pudiera salvarlos. A ellos vivo entregado, ya que son ellos que me salvan a mí. Luis Mateo Díez. Gracias. Muy bien. Bueno, continuamos con una breve reflexión sobre para qué leer. Cuando uno decide leer por placer, hay una fuerza interior que toca. Que toca de manera sorda. Es el momento de explotar el entusiasmo para leer libros que nos dejen un placer estético de aventura. Hay libros que marcan al lector y dejan huellas. Los libros tienen un enigma que cumplir. Cada vez que uno lee un libro, algo nos impacta. Y uno no vuelve a ser la misma persona. Creo que el mundo conspira a favor de uno cuando nos llega un libro en las manos. Seguidamente, viene la sección de ecología mensual con el ingeniero ambientalista, Kervin Fernández, que siempre nos da ese segmento y nos abre las ventanas sobre el cuido del planeta y demás. Adelante, Kervin. Sí, muy buenas noches. Hoy les voy a comentar la obra Una ética para la tierra, del autor Aldo Leopold. Durante la década de 1940, Aldo Leopold escribió Una ética de la tierra, publicada en 1949, mismo que se ha convertido en una obra muy famosa. En esta obra, el ecólogo, silvicultor y ambientalista reflejó su preocupación por la tierra y su sobreexplotación, además de la necesidad de configurar una nueva ética en la que fueran incluidas todos los miembros de la naturaleza. Además de ser un análisis y una reflexión sobre la aún vigente tesis propuesta por Leopold, hace casi 70 años, es una invitación a contemplar los problemas ambientales y ecológicos que vivimos hoy en día desde una postura crítica. Leopold inicia Una ética de la tierra con una explicación del surgimiento de la ética occidental, señalando que apareció a partir de la necesidad humana de relacionarnos con otros individuos. Posteriormente, esa primera moralidad evolucionó para ocuparse no solo de las relaciones persona-persona, sino también de las relaciones persona-sociedad. Finalmente, el autor se enfoca hacia una nueva transformación que implica cambiar los valores éticos para conducirnos de un antropocentrismo a un ecocentrismo. La nueva ética no solo deberá considerar al hombre en su relación con la sociedad, sino también en correlación con la tierra y sus ecosistemas. La idea de que somos dueños de la tierra supone que tenemos dominio sobre ella y que podemos disponer de ella a nuestro antojo, lo que conlleva a creer que antes que obligarnos tenemos derechos sobre dicha posesión. pensamos de la naturaleza, que la naturaleza nos sitúa en una categoría antológica diferente y nos conduce a negar nuestra animalidad, por lo que al separarnos de la naturaleza podemos partir lo que separamos de la naturaleza, esto de nuestra identidad. al mismo tiempo que disminuimos el valor de los demás seres. Leopold remarcó que es preciso ver a la naturaleza misma por encima de aceptar los recursos como algo más que una mera utilidad. El hombre debe dejar de percibirse como dominador y especie superior, ya que su racionamiento no ha permitido prevenir y evitar los grandes problemas de la actualidad, calentamiento global y cambio climático, sobrepoblación, hambruna, escasez de agua y recursos, pobreza extrema, etc. Todos provocados por actividades humanas. Gracias. Bueno, muy bien, continuamos con una cita ecológica. Seamos molino de luz para cuidar el rostro verde del planeta, nuestra casa común, anónimo. Bueno, entonces continuamos con la sección final de la noche. Palabras de nuestra fundadora del programa Siempre Lectores, Rosmery Tapia, por 22 años. Adelante, Rosmery. Gracias. Quiero compartir con ustedes que el 24 de junio tuve 24 años de ser escritora porque comencé el Día del Santo Patrono de Chitré para que nunca se me olvidara qué día yo empecé a escribir. Así que ya tengo una carrera de 24 años, la cual he pasado 22 años con ustedes. Lo siento, parte de mi vida literaria. Encantada de estar con ustedes. A mis lectores, gracias por el apoyo durante 24 años y les digo que ya la novela número 28 está en la editorial y ya inicié la novela número 29. Un fuerte abrazo a todos y hasta el próximo mes.